hola buenas tardes soy elisa y hoy vamos a hacer vamos a empezar el pañuelo que como estáis viendo lo voy a empezar por este burbe lo podría empezar por el de arriba también pero yo he decidido hacerlo por el de abajo y por la esquina porque precisamente en la esquina no rompo ningún dibujo este bañuelo concretamente si no lo hago por aquí no lo puedo empezar por ninguna parte sin romper porque siempre por donde lo haga voy rompiendo algún caminito por lo tanto para no romper nada pues quiero comentar que esto de empezar y acabar y esto es un poco un poco libre que cada una podemos nosotros nosotros podemos aconsejar y decir bueno pues a mí me gusta más empezar por aquí otra le gusta más empezar por aquí y otra a mí siempre me han dicho que los españoles empiezan por la esquina y yo creo a no ser que tenga un dibujo sin un dibujo ya se empieza por otra parte o se bordea el dibujo yo creo que el porqué de empezar por una esquina porque tal como tú ves un pañuelo ya hecho pues te fijas menos en las esquinas que en otra parte y si hay la unión si se nota algo que sea siempre en la esquinita me parece a mí vamos que es así esa es la idea que tengo yo no lo sé entonces yo quiero eso quiero decir que primero antes de hacer un pañuelo siempre tenemos que ver la unión cómo va a quedar para ver el sitio idóneo donde tenemos que empezar y los empiezos pues eso es también un poco a modo que te gusta a ti y al que tú lo veas más cómodo para ti y todo a todo el mundo nos puede parecer un empiezo diferente en un mismo pañuelo o puntilla o lo que sea y cada persona nos puede parecer un empiezo en un sitio distinto al de otra persona al modo de empezar y el lugar lo que quiero decir con esto es que nos tenéis que atrever a empezar vosotras solas pensar siempre a quien tú le preguntes o quien te diga tu profesora lo que sea pues está en el mismo dilema que tú tanto si lo ha hecho antes ella como que no si lo ha hecho antes cuando fue a hacerlo tenía la misma duda que tú se piensa se mira hacer de que te mira y se decide yo he decidido para que otra persona puede haber decidido por arriba y bueno el libre y todo queda bien solamente es decisión tuya por lo tanto el día que 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 os atreváis a hacer un a empezar y a acabar sola os vais a poner muy contenta y vais a ver que tampoco es tan complicado yo lo que quiero expresar y transmitir es que esto es un poquito más bien libre es libre de cada persona y bueno también te digo una cosa que si yo sí que equivocáis en algo no pasa nada precisamente es vuestra puntilla es vuestra puntilla vuestro hilo y vuestro rato que echéis ahí y tú te pones en tu casa o donde tú quieras para hacerlo tú sola tranquilo mejor te pones en tu casa y lo vas haciendo y cuando tú ves que va correctamente todo pues está perfecto es el sitio de empezar y la forma de empezar idónea para ti yo digo que todo este tipo de cosas es un poquito libre bueno he dicho lo cual vamos a empezar como ésta esta onda que vamos a hacer en forma de corazón la vais a tener pero en forma de onda normal la vais a tener en el grupo de donde yo tengo todas las ondas y pero en todo modo la voy a explicar un poco vamos a hacer un par por el borde a punto de lienzo y luego le vamos a dar al guía dos vueltas y vamos a hacer otros dos pares a punto de lienzo sin dar giros ni nada y luego un par a medio punto y al resto a punto de lienzo aquí vamos a hacerlo para que vosotros veáis como lo empiezo pero que para que veáis la onda la vais a tener voy a poner aquí dos pares vais a tenerla en el grupo de las ondas bueno ponemos aquí he puesto tres alfileres para que veáis este alfiler aquí es el bon de pon donde hay un sitio para clavar el alfiler aquí hay otro sitio para clavar el alfiler y aquí en medio le voy a poner otro alfiler y voy a poner dos pares en cada alfiler de estos y lo voy a hacer así para distribuir lo mejor y para que después a la hora de cerrar que yo cierro pues como veis enganchillando ya veis como yo lo hago y de esta manera pues no me encuentro que sólo tengo dos argollitas porque hay dos pares que son lo que forman las argollitas para luego unirlo al otro a la parte de cierre bueno ya veréis como lo vamos cerrando así que ahora cogemos y vamos a hacer de izquierda a derecha y vamos dando haciendo por todo un punto de lienzo para empezar a ver si ya se van quedando un poquito más sentado los bolillos que al empezar ya sabéis que se mueven mucho pues ahora voy a poner aquí el alfiler y le voy a dar dos vueltas unidos he dado vueltas para hacer el argollita que hago de adornito en la parte externa bueno pues ahora este es el primer par que va a venir hacia abajo si a punto de lienzo sin dar giros aquí en el par y ahora le voy a dar dos vueltas una y dos porque después del primer par de derecha a izquierda vamos a darle dos vueltas al guía porque vamos a hacer una galería por lo tanto de izquierda a derecha antes del primer par le damos otra otras dos vueltas para continuar haciendo la galería y ahora los dos a punto de lienzo ahora el primer el siguiente es a punto medio que lo dejamos aquí a punto medio y ahora el resto ya a punto de lienzo y ahora vamos a poner aquí un alfiler a modo de auxiliar y vamos a poner un par vamos a ir añadiendo a la onda los pares entonces aquí un punto de lienzo y cogemos nuestro alfiler y lo ponemos aquí en el sitio correspondiente cerramos el punto de lienzo le quito este alfiler se lo vuelvo a dejar aquí para volver a poner el otro el siguiente par voy a poner aquí un alfilerito que a mí me gusta tener los dos extremos me gusta tenerlo aparcado bueno aquí punto de lienzo y aquí medio punto ahora punto de lienzo y aquí ahora le damos dos vueltas unidos al par guía porque vamos de izquierda a derecha cogemos el siguiente y a punto de lienzo le ponemos los alfileritos así en forma de abaniquito uno y dos vueltas para hacerle el adorno y punto de lienzo uno y dos vueltas porque venimos con el día que le vamos a hacer la galería de dos vueltas y los dos siguientes a punto de lienzo ahora medio punto y ahora todos los demás a punto de lienzo este y este y vamos a ir añadiendo el siguiente vamos a añadir el siguiente aquí lo ponemos en el auxiliar y un punto de lienzo ahora le colocamos aquí punto de lienzo tiramos un pelín sin tirar muy fuerte volvemos a ponerlo en otra parte y tiramos ahí punto de lienzo, punto de lienzo y medio punto y medio punto y ahora dos puntos de lienzo y dos dos vueltas y punto de lienzo ponemos nuestra alfiler ahí uno y dos tiramos un pelín pero ya digo suavecito uno y dos uno y dos uno y dos y ahora aquí a medio punto y a punto de lienzo pues no sé si he sabido transmitir realmente la sensación de libertad que yo quiero transmitir volvemos a colocar un alfiler aquí para añadir punto de lienzo y aquí lo colocamos y cerramos lo quitamos del auxiliar y tiramos un pelín para que se quede bien el hilo y el punto de lienzo medio punto de lienzo y punto de lienzo y punto de lienzo 1 y 2 vueltas punto de lienzo, 1 y 2 punto de lienzo y punto de lienzo medio punto y punto de lienzo vamos a introducir otro par punto de lienzo quitamos el auxiliar lo volvemos a colocar para los siguientes tiramos un pelín y punto de lienzo continuamos este pañuelo va a ser para mi niña mi niña chica medio punto y esto es punto de lienzo que es la que no tiene todavía pañuelo 1 y 2 y punto de lienzo las demás ya tienen su pañuelo y su liga aquí 1 y 2 y punto de lienzo 1 y 2 y punto de lienzo punto de lienzo medio punto y punto de lienzo y punto de lienzo esta queda preciosa ya veréis y nos quedan por por colocar todavía dos pares y ya así punto de lienzo y ponemos nuestro finero vamos a colocarlo aquí punto de lienzo punto de lienzo punto de lienzo y punto de lienzo pues esto de esta libertad que hay aquí al empezar y a todo porque yo veo que hay libertad nosotros podemos hacerlo del modo que nos parezca a nosotros bien ya te digo que si siempre está la opción de si te has equivocado quitarlo unidos pero que raramente te vas a equivocar a mi esta esta sensación de libertad que que yo he visto me la dio mi amiga Pilar porque ella es una persona muy libre muy libre de al hacer todo lo que ella hace y y he visto que si que funciona yo al principio la verdad que principio principio yo quería que era por más aunque esto sea muy matemático pero esta libertad yo no quería que que hubiera yo pensaba que era todo mucho más estricto de lo que realmente es pues ya me he dado cuenta gracias a mi amiga a mi amiga Pilar que fue la que me me dio me dijo eso que 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 se podía hacerlo como quisiera con tal de hacerlo bien que no es suficiente pero que tenía libertad para hacerlo que quería y en verdad pues ya es así el último ya que vamos a colocar porque llegamos al vértice y ahora aquí cerramos quitamos el alfiler ya este es el último de los que vamos a ir colocando en la guía en esta solo en la onda claro de cual tenemos que seguir colocando todo lo demás bueno pues esto es lo que yo quería que ustedes que vierais y ya más adelante vais a ver cómo hago los caminitos también pero sobre todo esto para que no se haga muy largo el vídeo lo vamos a dejar aquí porque ya ya digo que esta onda la vais a tener en el grupo de las ondas bueno pues nada animo a todas a empezar solas y a acabar solas al menos podéis empezarlo y si encontrar alguna dificultad pues ya vais la profesora pero las que ya lleváis tiempo y eso animo mucho a que a que lo empecéis y y claro siempre también digo una cosa que siempre cuando hay una dificultad que es difícil de empezar y eso siempre se puede preguntar a cualquier persona siempre se para confrontar ideas para decir bueno pues mira que te parece esto aquello que se empieza por aquí por allí pues eso muy bien también hay que ser también y preguntar a todo el mundo y para saber más hay que preguntar eso sí pero desde luego animo mucho a que lo hagáis sola que seáis más independiente en esto bueno pues eso es todo muchas gracias adiós buenas tardes